Yo, honoratas o cheltas chuchos Movía los hilos de mi vida como el propio Dios Era mi dueña, ya era el mando de mi Xbox Sin escape, me forzaba a iluminar escaparates Cuando follábamos, gemíamos en top box Y su escenario recorriéndomelo a gatas No tengo glóbulos rojos, tengo negratas Acusado de especulación con la honorata Tratas de blancas con mts que solo son putas Yo, I'm standing on my toes, turn to kiss her But I can't get in there, cause she's bigger She pulls the trigger like a goddamn nigga I never had nobody called her a hoe Con el demonio dentro, pero me creo Dios Tengo el corazón débil como Julian Ross Puedes sentir como me duele escuchando mi voz Fumando opio en London, sufriendo inhalación No puedes correr ni saltar, estando ancado al suelo No puedo soñar con un futuro mientras que me muero Lavando platos como Tony, soñando con gold Sufriendo en memories de sexo en mi golf Dejándolo y volviéndolo a empezar Eterna headache, con el porte estricto y antiguo De Tom Select, mejor temer al que no tiene nada que perder Puto 13, la honorata, socio, la boheme Muere Hue 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 Gracias por ver el video.